La noche del reciente domingo, un motorista fallece tras impactar contra un árbol en el kilómetro 41.8 de la carretera CA2 Circunvalación Alago, cercano a Colonia El Salitre. Este es identificado por familiares como Héctor Daniel Escobar Castillo, de 50 años, quien se conducía en su motocicleta con dirección a Colonia El Salitre. Y a escasos metros de la iglesia evangélica Agua Viva, ubicada al ingreso de la comunidad, la excesiva velocidad de la motocicleta provocó que Escobar se saliera de la cinta asfáltica al momento de dar la vuelta e impactara de frente con un árbol establecido frente a la vivienda marcada con el apartamento A del kilómetro 41.8 Circunvalación Alago. Al lugar se presentaron bomberos voluntarios, quienes tras evaluarlo indicaron que no se podía hacer nada por Escobar, quien tras el impacto perdió la vida inmediatamente. La Policía Nacional Civil coordonó el área del precance y desvió el tránsito sobre la calle de terracería ubicada a un costado de la carretera principal, quienes esperaron por más de hora y media al Ministerio Público para la realización del peritaje de ley. Familiares del motorista accidentado se mostraron consternados ante la noticia del fallecimiento de Héctor Daniel Escobar Castillo, quien no portaba el equipo de seguridad previsto al movilizarse en un vehículo de dos ruedas, desmayándose una de sus hijas en el hogar, quien fue atendida por elementos bomberiles presentes en el hogar. Alrededor de las 20 horas el Ministerio Público se apersonó al área del precance para la realización del peritaje respectivo, levantar el acta correspondiente y tomar las huellas dactilares del ahora fallecido, quien 45 minutos después fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la motocicleta fue subida a una de las patrullas de la Policía Nacional Civil y trasladada al predio correspondiente. Desde el lugar de los hechos, Noticiero Amatitlán.